Es medianoche ya, el tiempo se me va, como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque, porque estoy celoso, 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 pero si tu vuelves me harás más dichoso, por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz, porque estoy celoso, 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 que el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti, yo te amo tanto que, solo y sin ti no sé qué puedo hacer. Porque me siento así, pensando solo en ti, como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque. Porque estoy celoso, 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 que el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti, si te amo tanto que, por eso ya no vivo, porque estoy celoso, 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 pero si tu vuelves me harás más dichoso, por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz, porque estoy celoso, 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 que el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti.